bienvenidos a baloncesto esto es reactivado en el aire y hoy conmigo don alfredo gálvez que tal entrenador del club de baloncesto contra de córdoba qué pasa alberto alfredo perdón pues un placer estar aquí contigo la verdad una suerte temporada larga se ha extendido hasta fíjate fuiste los primeros en subir a segunda feo antigua les plata pero pero la cosa se está alargando mucho entre los preparativos de la próxima temporada no se ha cerrado cosas a lo mejor de la temporada pasada con el cambio de primero que es un club que está en constante dinamismo particular y que está en constante dinamismo no tiene no tiene el parón este clásico de verano y luego pues claro que al conseguir el ascenso pues lo hemos enlazado ya un poco con la preparación de la temporada que será la primera del club encima es el primer ascenso en deportivo en cancha de un equipo de córdoba categoría profesional pues tenemos un buen lío montado pues lío pero con gusto no alfredo porque es una temporada que lo que tú me has dicho vuelves a una categoría que realmente es nueva porque viene con un formato nuevo y bueno que lo que decimos un ritmo de verano estresante para que van que vienen que hay que buscar pero bueno como se apetece no motiva si yo no no yo el último a la última temporada que discuté en el plata no era este formato era un formato único a nivel nacional además recuerdo que un poco que había mucho mucho de los jugadores que están ahora jugando incluso en acb en el poro estaban entonces en el plata y ahora ha cambiado es otro formato como tú dices distinto que a mí me parece un formato hasta cierto punto acertado y atractivo donde todo el mundo casi compite hasta el hasta el final y bueno la verdad que mucha ilusión en la ciudad en córdoba en el club somos mucha gente trabajando no es un trabajo en el que una persona se encargue de muchas cosas sino que cada tarea la hace una persona distinta y por tanto pues hay mucha gente involucrada y mucha ilusión en el proyecto la temporada pasada vamos vamos a empezar por el principio de temporada pasada cuál era el objetivo realmente era el ascenso porque el club venía con aire nuevo verdad sí es un club que había nacido en la temporada anterior en primera nacional un buen año por diferentes circunstancias y bueno pues era la segunda temporada la plaza se adquiere de manera económica como se suele decir vulgarmente se compra en los despachos porque realmente no tenía plaza en liga eva y a partir de adquirir esta esta plaza a otro de los clubes que no podían disputar la categoría bueno pues pues se ponen en contacto conmigo yo creo que ya habrían hablado con algún otro entrenador sí pero bueno finalmente el director deportivo se pone en contacto conmigo a mí la verdad que en principio no no estaba muy por la labor de entrenar en córdoba y luego bueno pues manuel coto que es el dueño de la empresa coto coto córdoba pues también habló conmigo me hizo ver un poquito en la idea que tenían en la mente el proyecto que tenían me pareció precioso me pareció muy bonito muy original y la verdad que enseguida me entusiasmé y quise formar parte del proyecto porque me parece que es un proyecto muy bien sustentado muy bien organizado con una con una con mucha humildad pero con mucha ambición y que me parece que yo creo que ya está causando admiración en córdoba ciudad en andalucía y seguramente cuando se conozca en profundidad pues va a haber mucha gente a la que le guste la manera de pensar de por qué no quería entrar en el principio en córdoba bueno primero pues porque yo resido en albacete es un sitio que no está demasiado que no está demasiado cerca y bueno luego porque a nivel de entrenar en liga eva pues pues yo tenía posibilidades de aquí cerca de casa muchos equipos y bueno pues en el grupo centro sí que había posibilidades de entrenar yo sí que había decidido en principio que si tenía una buena oportunidad iba a volver a entrenar por eso en principio pues córdoba no me parecía que estaba lejos pensaba algo más cercano o incluso con algún tipo de experiencia distinta que hasta ahora pues no había por desarrollar por este año vais a estar en en antiguas les plata segunda fer solo vosotros en córdoba pero claro si lo que estás comentando el año pasado entró córdoba a una división en la que ya había otro equipo de córdoba que precisamente ahora no va a estar y había nosotros en sí sí dime no se generó algún tipo de detención en la ciudad no sé excesiva rivalidad por este por esto de que un equipo adquiere una plaza a ver pues dan y como en todas las ciudades y eso es yo lo he vivido aquí en albacete es lógico claro que hay rivalidad al final son por diferencias personales no son por los clubes porque porque los clubes hay gente y la gente tiene diferencias personales antes de que vienen de lejos o que se provocan por por egos o por ambiciones entonces cuando nace el equipo y sale en eva ya existía además un como tú dices que era un cv en eva que además es muy buen equipo con un buen entrenador también pues evidentemente se produce digamos por lo típico de dos gallos en un gallinero rencillas no esto sí sí y además nuestro proyecto si nosotros acertamos en en los fichajes no teníamos un presupuesto muy alto pero sí que lo que tiene este curso son medios es decir nosotros lo que tenemos son medios para trabajar y eso en eva es muy complicado la gente entrena tres tardes la mayoría de equipos con los medios que tienen no tienen nosotros tenemos una fisioterapeuta profesional tenemos un equipo de preparadores físicos tenemos ocho o nueve sesiones a la semana tenemos el scouting tenemos un vestuario en el palacio de deportes que es por cinco de los vestuarios que normalmente yo he utilizado tenemos un equipo de marketing para llevar gente al pabellón en fin tenemos muchas cosas no que ayudan a que un equipo pues rinda más al final entonces se produce una situación por enfrentamiento de dos equipos que buscan el mismo objetivo que es estar lo más arriba posible la clasificación competir y llevar gente al pabellón claro claro que hay claro que hay no enfrentamiento pero sí que hay un poco por una rivalidad que que sale de lo deportivo con ese escenario bueno si llega al fin de temporada una segunda vuelta espectacular de coto córdoba pero bueno tiene que jugar una refresca contra jaén club de baloncés que la saca adelante no voy a decir con solvencia porque bueno precisamente yo ese partido lo estuve viendo y hasta un cierto punto se sacó pero claro podía haber caído de un lado o del otro pero bueno llegáis yo estaba en gandía y llegáis a giria y en la segunda jornada que ya hay un equipo ascendido que cuando córdoba ya equipo de segunda fe de liga la es plata antigua imagínate la segunda parte de la temporada que le pasó al equipo tú que lo ha vivido desde dentro que se generó pues que no sé es no es difícil de explicar pero es algo que parte un poco de los jugadores es decir nosotros empezamos a trabajar de una manera una filosofía de juego que es buscar uno un juego de nosotros queríamos llevar gente al pabello eso es un objetivo prioritario de la de la directiva si tú juegas a 50 60 puntos evidentemente la gente no se va a divertir mucho y el que no ha visto baloncesto menos entonces nosotros intentamos jugar arriesgando muchas posesiones con muchos tiros tirando de fuera y quizá pues no teníamos algo con el equipo para jugar así o nos costó tiempo conseguirlo entonces bueno hemos sido hemos sido hemos ido adaptándonos la gente era muy joven han ido progresando es decir los jugadores que acabaron en mayo no son mucho menos los que empezaron en septiembre son jugadores como fernando bello de que va a seguir en plata este año con 20 años o gonzalo rosco con 21 lucas 23 son jugadores que han crecido muchísimo con el equipo a lo largo de la de la temporada una vez que hay un punto de inflexión que es que saljará que es un partido que nosotros vamos perdiendo de 22 puntos que tenemos fondo estamos con cuatro derrotas y una y con una única victoria que es la de cimbis que era un equipo que no es un equipo muy flojo de la categoría que había que ganar sí o sí ahí tocamos fondo y ahí pues se producen una serie de hechos un poquito además de la derrota que hacen un poquito pues encorajinarse al equipo ahí hacemos piña y el equipo bueno pues sigue trabajando en la misma línea que estábamos trabajando pero pero cambia un poco la mentalidad siguiente final igualado lo ganamos y a partir de ahí creo que de 27 partidos pues el equipo gana 26 pero esos hechos personales hechos de vestuario hechos de enfrentamiento hechos de motivación ese cambio que digamos que se produce hay una celebración hay digamos una celebración excesiva del otro equipo no excesiva sino bueno pues nosotros éramos un proyecto digamos el ganador un equipo fuerte entre comillas el equipo rico y bueno pues cuando ganas ese equipo y le vas ganando de 20 al final remontamos creo que perdemos de pocos puntos de tres o cuatro pero llegan a ganarnos de 20 y cuando bien bueno pues pues hay una celebración excesiva excesiva yo recuerdo voy a contar intimidades yo creo que no pasa nada yo recuerdo golpes en la en la puerta bueno a luchar por el descenso en fin una celebración excesiva que a lo mejor bueno pues entra dentro yo creo que cada uno celebra como quiere y el que pierde pues ha perdido y tienes que tienes que asumirlo pero claro hay una doble hay un doble filo no con ese tipo de cosas pues al final el que está enfrente y está sufriendo esa celebración pues también dice que aquí estoy yo vamos a ver qué pasa entonces yo creo que ahí el equipo empezando por mí cambiamos un poquito de de mentalidad y hay que cambiar esto hay que cambiar la manera de enfocar esto porque no puede ser que nosotros perdamos de esta manera porque no estamos trabajando ni tenemos equipos maravillosos ya te digo ahí ahí se produce un cambio en mentalidad empezamos a jugar partidos a ganar finales y también en casa el equipo empieza a salir de otra manera empezamos a salir los primeros cuartos muy fuertes muy fuertes en vista alegre y bueno por la mayoría de partidos en casa en el primer cuarto están ya vistos para sentencia con diferencias altas no sé hay una serie de de cambios que también hacemos en el equipo y bueno pues salen bien pero sobre todo fundamentalmente parte de un grupo de jugadores muy jóvenes que trabajan y han trabajado muy bien muy buena piña muy buen ambiente muy buena química en el estuario cero egos y bueno pues a partir de ahí ha venido han venido los resultados y la verdad que yo a nivel de eva mira que hemos ganado el campeonato en el grupo y hemos hecho sus campeonatos y no había trabajado con un grupo tan tan agradecido y tan positivos no había trabajado no había trabajado bueno ya que has contado actividades eso fue en huelva o en san fernando lo que has contado eso fue eso fue en aljaraque en aljaraque es que se dan gracias a ustedes que nos anunciamos aquí en el programa un invitado de aljaraque salió pablo martínez hombre sí señor y curiosamente estaba ya él era el momento en el que coto estaba ya muy fuerte muy fuerte arriba y yo recordaba le preguntaba y bueno hay posibilidades de acceso y ya su respuesta fue tajante no creo que no creo que subamos porque haya otro equipo más fuerte pero me lo dijo de una manera tan segura que que a mí me dejó un poco frío digo bueno pero sí ellos ellos han estado en segunda ellos un equipo que ha jugado muy bien muy alegre a hará que ha jugado muy muy bien además un grupo de cuadras que se conocen de mucho tiempo y han hecho muy buen baloncesto y han estado segundos de liga prácticamente hasta faltando 6 o 7 jornadas y nosotros ganamos en casa en vista alegre ganamos también el bajeta veraz correcto y y bueno ahí ya cogimos la segunda posición y ya acabamos empate con un cb en el primer puesto y por bajeta veraz con un cb ellos ganaron en el último segundo en su casa con un triple nos ganaron de dos y nosotros ganamos en el último segundo nuestra casa con un triple ganamos de uno y así se ha decidido el campeonato pero aljaraque hizo una muy buena temporada y pablo martínez ha sido el mejor base realmente con mucho ya de por sí es juega muy alegre pero para si el equipo se acompaña se nota se nota mucho claro hablas de un grupo que vamos a decir que se encorajinó de de que todo funcionó quizá ahora el principio de temporada bueno una incógnita no sabes cómo va a ser todavía la confección completa de la plantilla ahora hay que trabajar mucho trabajar roles y formas de jugar pero el comienzo en una en una categoría así es fundamental para terminar para terminar mi experiencia por mi experiencia fíjate que el año pasado empezó muy mal éramos segundos por la cola en la jornada 5 y ascendimos pero yo creo que el plata es distinto el comienzo marca completamente nada lo que es en lo que es la categoría lo que te puedes rehacer o luego puedes irte para abajo pero hacer un buen inicio es claro porque te da tranquilidad en muchos jugadores extranjeros también en la liga que tienen que confiar en el trabajo que se está haciendo y empezar bien es súper importante eso lo tengo y además por mi experiencia sé que es así la importancia de vamos está claro que es de todo el equipo y por lo que también el valor humano de los que trabajan fuera de la cancha sí vale pero y te voy a pedir que me intente separar por tantos por ciento en el final de temporada qué influencia ha tenido los jugadores la base del staff que no es entrenadores sino lo que tú has dicho el equipo de fisios preparador escouting marketing y la parte de entrenado que tanto por ciento nos corresponde a cada uno en ese último tramo que ha sido el equipo de estar en descenso a subir a subir a segunda pues yo creo que seguramente un 75 por por ciento desde los no voy a incluir a la directiva pero bueno no la incluido yo no te haches culpa no la incluyo pero evidente el trabajo de la directiva pero uno confió el apoyo y la confianza total eso lo damos por yo no lo he incluido pero te doy por sentar la confianza que deposita en un entrenador que va mal la cosa evidentemente pero bueno quitando el directivo sí pues yo creo que un 75 por ciento al grupo de jugadores yo creo que tienen un porcentaje mayoritario en lo que ha pasado 75 por ciento creo que 15 por ciento más mucho más porcentaje que el entrenador ha tenido de responsabilidad el staff técnico fisioterapia hemos recuperado a jugadores para lesionar lesionados para jugar mucho más rápido que equipos de más categoría a nivel de preparación física fisioterapia top clubes top entonces un 15 por ciento un 20 por ciento incluso y bueno pues el otro 5 por ciento que queda pues yo modestamente estás dejando decisiones y acertado más que me equivocado porque si no no hubiéramos bueno pero también hay que tomar las decisiones y que te hagan caso porque muchas veces si no sirve de nada ser bueno o malo si no te van a hacer caso y también si pero tú te hagan eso para que te hagan caso le hubieran hecho caso a cualquier entrenador es decir el grupo de jugadores que está filtrado que son gente con joven con ambición es un grupo que son así porque son ellos así no porque ellos o sea como soy sino porque hemos acertado y hemos traído lo que queríamos traer un grupo de jugadores incluso el americano el americano que trajimos chile y williamson los americanos muchos más de más de 80 y creo que es uno de los mejores jugadores que he entrenado porque no es egoísta porque es lo que queríamos que ayudase el equipo en diferentes facetas rebote defensa anotación robos porque no es egoísta y por el su día a día porque él a ejemplo era el mejor jugador ya de ejemplo día a día como había que trabajar con lo cual ya te digo que el 90 por ciento 95 75 por ciento de del mérito de del ascenso es la enorme plantilla no va a estar williamson esta temporada no desgraciadamente no no va a estar y en lo fiche se lleva un pedazo de jugador que sí que tiene nivel de sobra para jugar no no ha querido a él continuar no había acuerdo ha sido más una decisión de del club entendemos es si y williamson es un jugador de metro 93 si nosotros hemos utilizado en posiciones interiores lo ha hecho muy bien que tiene muchas cosas buenas que ha mejorado el conocimiento del juego y en fundamentos pero le falta cierta mejoría en el tiro exterior entonces nosotros entendemos que este jugador que nosotros necesitamos un americano que nos dé tiro exterior eso es lo que yo quería que es muy complicado de encontrar en el mercado español en el mercado cotonú que también hay pero en el mercado americano es fácil encontrar jugadores que tengan buen tiro en cualquier posición entonces sólo tenemos una ficha y entendíamos que este año lo hemos pasado muy mal en ese sentido y queríamos un jugador americano que tuviera tiro exterior y si jay puede meter algún tiro exterior pero no es su mejor fácil es de los que habéis fichado lo que buscaba y todavía el americano que hemos fichado es donald nixon ese es el tipo de jugador exterior que si el perfil que buscaba es el perfil que buscamos que lo hemos encontrado en la posición de es un jugador muy pequeño pero es un combo poder jugar y de escoltar y tiene muy buen tiro el amigo daniel bueno y el resto de la plantilla está al 80 por ciento prácticamente pero tú ya tienes idea de cómo va a quedar finalmente la plantilla todavía mucho que trabaja busca ha marcado un poco la marca hoy hemos trabajado muchísimo ya te digo ha sido de los veranos que yo más he trabajado bueno perdón yo no la dirección deportiva tenemos dos directores deportivos hemos trabajado y luego pues también la directiva nivel de posibilidades de viaje para no encarecer el fichaje pisos historias entonces hemos trabajado muchísimo y nos hemos llevado muchísimos nos muchísimos verano que más nos que nos han dicho no que yo he recibido en mi vida pero bueno hemos seguido intentándolo y hemos hecho el 80 por ciento del equipo ya lo tenemos y un el mercado el mercado al final ha marcado un poco cómo vamos a tener que jugar nosotros teníamos una idea pero al final lo que hemos podido fichar de calidad o para marcar cómo va a jugar desde que te has quedado con muchas ganas de muchos que quería y no va a poder tener sí sí sobre todo con jugadores interiores teníamos muchas ganas de tener y teníamos una opción y la segunda y la tercera y la parte y la quinta y poco a poco no hemos podido acceder a ellos nos han quitado otros equipos o de otros países o de esta misma liga y no hemos podido acceder a ellos entonces hemos podido acceder a jugadores de calidad pero en otras posiciones y por ejemplo como don el mix pues eso va a marcar un poco el estilo mire creo que bueno la semana pasada se conoció oficialmente creo que habéis tenido una muy buena noticia con con el tema del regreso a su casa de guillermo del pino y bueno ahora está con la selección española jugando el mundial en estambul se ha preparado su categoría no lo ha ido bien a selección pero bueno la temporada pasada en mi pie del eurobasket de su categoría esta situación te la presentaron te la te la ofrecieron la pediste tú que volviera guillermo a córdoba cómo se cómo se cómo se gestionó sí bueno primero guillermo del pino para la gente del baloncesto en córdoba es un ídolo porque es un jugador que ha salido de hay muchos jugadores de córdoba que han llegado a la cantera de caja de málaga pero éste no sólo ha llegado a la cantera de caja ya debutan con 16 años sino que además ha sido mvp del año pasado del europeo de su categoría está seguido por equipos muy importantes de la liga universitaria americana seguramente van a empezar a seguirlo también equipos franquicias de la nba porque está invitado a jugar también las concentraciones para jugadores menores de 18 años que organizan también la nba que es un jugador con un futuro envidiable a nivel baloncestístico pero también con la cabeza muy bien empoblada entonces él ha salido de cantera de córdoba tiene muy buena relación con paco zafra que es el director de uno de los directores deportivos del club y por ahí viene un poco en la incorporación él quería antes de marcharse a la nca que lo tiene claro quería jugar un año después del ascenso del equipo a les plata quería jugar en categoría profesional pues en el equipo de su ciudad y también pues pues compartir momentos imagino con su familia con sus amigos porque luego pues no va a poder va a estar mejor de casa entonces pues a él ha elegido entre lo personal y lo humano también evidentemente el baloncesto pero yo creo que eso pues ha primado tenía una oferta para compaginar liga eva y acb y ha preferido bueno pues jugar aquí en el plata que yo creo que le va a venir muy bien que se va a curtir que no hay tanto no hay muchos jugadores de su edad jugando que tengan la suerte de jugar en el plata y le va a venir muy bien además yo creo que van a tener posibilidades de jugar y imagínate también para los jóvenes de córdoba lo bonito de ver a guillermo juar con el equipo de su ciudad y verse un espejo no verdad decir mira este chico joven nació creció aquí en la catedral inferior de cordomásque y míralo ahí ha pasado unicaja y ahora está aquí sí y también y también un poco por el camino que llevan que pasan muchos sitios no que no tienen un equipo referente en la ciudad y se marchan a otro sitio buscando pues pues oportunidades o mejores estructuras bueno que guillermo elija la estructura de cotocórdoba para seguir trabajando este año pues también es un ejemplo y le dice a los jóvenes de córdoba que bueno que ellos se pueden marchar pero que también a lo mejor es una buena posibilidad quedarse y progresar en nuestro club entiendo entonces por lo que ha comentado que la dirección deportiva que tiene te ofrece la posibilidad y tú la vez con buenos ojos si estamos de acuerdo si ya me pasó en albacete estamos de acuerdo y yo valoro en que es muy positivo que jugadores de la localidad sean capaces de jugar en el equipo de la ciudad es decir yo valoraba mucho que jugadores de albacete por ejemplo jugarán en albacete más que yo recuerdo que en última temporada en el de plata teníamos tres jugadores de albacete jugando en el de plata ahora mismo vamos a tener en el de plata si no recuerdo mal tres o cuatro jugadores de córdoba pues eso para mí es es símbolo de fortaleza ejemplo para para los jóvenes de la ciudad en fin te otorga muchas cosas buenas entonces bueno pues cuando nos nos informan de la posibilidad de guillermo del pino primero un jugador de córdoba segundo tiene nivel es verdad que tiene 17 años que no ha jugado en el plata que tampoco es un jugador que haya dominado en eva pero es que tiene 17 años y tiene muchísimo talento entonces este jugador si trabaja si sigue trabajando igual y con la experiencia que va a tener el led en dos o tres meses o puede ser para nosotros muy muy importante claro que envía por ejemplo los fichajes las renovaciones base corta americano físico y dice bueno pero que guillermo no tiene sitio para jugar no va a tener minutos alguien que lo vea de fuera si tú como lo ves o lo verás creo que primero le tenemos que ayudar nosotros es decir él él tiene un talento in alto para el baloncesto es decir ve baloncesto tiene buen tiro exterior tiene muy buenos conceptos es ganador no se arruga ahora mismo por ejemplo con la selección su 17 ha sido el generador de ventajas para el equipo es decir es el jugador que llegaba en primera jugaba de escolta aunque él puede jugar de base perfectamente y le llegaba el balón para generar ventajas estos finales de partido también es decir eso eso lo tiene es muy joven y físicamente no está maduro tiene que mejorar pero yo creo que si nosotros le apoyamos aquí va a trabajar en córdoba va a trabajar y si nosotros le apoyamos le damos los minutos necesarios para que tenga tranquilidad y salga a la pista con confianza yo creo que eso nos lo va a devolver él al cabo de un tiempo igual al principio hay que encontrarle los minutos seguramente a mitad de temporada pues a lo mejor no hay que encontrárselos porque él directamente se los gana y bueno hablando además de las circunstancias que cuando has dicho estamos buscando hemos recibido muchos nos ya muchos nos vienen también aparte de lo que queríais conseguir los jugadores que queréis conseguir de jugadores jóvenes no necesitan jóvenes como guillermo del pino pero jugadores jóvenes que en las circunstancias el contexto el escenario que se presenta ahora que con los contratos ni se quieren ir a universidades americanas muy pronto y eso ha reducido también a vosotros la posibilidad de para nosotros para nosotros y para todos para todo claro ahora mismo hay varias vías de escape que son las universidades americanas a partir de los 18 años las universidades americanas con todas las divisiones el circuito naya con todos los modelos que haya ahora de apoyo de becas para para marcharse aparte de que haya jugadores invitados y es atractivo es decir yo me pongo mi hija juega baloncesto y yo me pongo en el caso imagino que será complicado de que ella elija y tenga la posibilidad de marcharse a una universidad americana a formarse y evidentemente como padre me parece que es una idea genial que ella aprenda inglés y que tenga una oportunidad en el futuro pues quién sabe si de trabajar allí o aparte de la formación que tiene con lo cual eso es atractivo y eso es muy complicado quitárselo de la cabeza a un jugador pero es que luego hay países que están pagando también unas cifras que no se pagan en españa nosotros tenemos el prestigio de la liga de las ligas la liga lep tiene prestigio para agogradores para otros para otras países para otros equipos para otras divisiones hay prestigio un jugador que lo hace bien el de poro lo hace bien el de plata tiene mucho ganado pero no se paga o no se pagaba me estoy llevando sorpresas no se paga lo que lo que se paga en francia en alemania en reino unido en algunos países del este y eso también es un también es un problema y otro problema también es que el baloncesto antes el que jugaba baloncesto estaba siempre en prioridad mucha gente ahora que jugaba baloncesto gente que le gusta que jugaba baloncesto pero también tiene otras otras prioridades con las con las que tenemos que competir con la gente que fichamos bueno que también se tiene que encontrar con lo que tú has dicho a gusto y lo primero ha dicho con guillermo pero general con todos con los jóvenes y con todos vamos a ayudar y si el jugador además está entrenando se está matando en la cancha no les salen las cosas pues luego que fuera de la cancha no esté deseando de que yo me voy de aquí me quieren ya una manera que el entorno también ayude sí yo creo que sí que es que que hemos llegado a eso no que el entorno tiene que ayudar tiene que ayudar le tiene que poner un poquito más de lo que ponía antes y los entrenadores también los entrenadores los que antes éramos y me incluyo en el saco que nos gustaba mucho me sigue gustando pero me gustaba quizá en exceso el respeto la disciplina la importancia de los roles me sigue también gustando pero yo creo que hay que flexibilizar es decir hay que no podemos actuar los entrenadores como como militares es decir esto no esto es un juego es un trabajo también pero es un juego y tenemos que hacerlo vendible tenemos que ilusionar al jugador tenemos que hacerlo divertido no podemos hacer sesiones de lunes a viernes de estar preparando el partido el sábado por mucho que pensemos que eso va a ser la victoria si tenemos que tenemos que ganar pero por el camino pues podemos perder el entusiasmo o el interés del jugador hay que intentar que el jugador en la medida de lo posible también se divierta bueno es fredo yo te voy avisando estamos terminando entonces pero aviso y algo al final se me dice ha avisado que terminaba y lo ha visto a media hora pero bueno me estoy enrollando mucho esto va me lo critican a mí porque me dicen avisa que te va y luego habéis tirado media hora me hablan de pero porque el invito estaba cómodo pues yo digo a partir de ahora queda poco pero que es ya a lo mejor luego estamos una hora pero ya por lo menos te vi situando para que tú para que tú también digas bueno este caso que no me va a tener para que también estabas situando correcto cuando te nace a ti las ganas de entrenar alfredo y porque yo soy yo soy de un pueblo de yo nací en barcelona soy de un pueblo que se llama ripollet sí y iba al colegio en una escuela de baloncesto donde era un jugador yo creo que tú no lo conocerás porque eres más joven que yo era un legendario que fue campeón de liga y que jugó también selección española que es chichi creus pero no lo conozco un jugador de de camanresa caca ola en mi espejo él se retiró con más de 40 años y yo voy a volver a las canchas con más de 40 años como lo ve y estaba fenomenal estaba el tío ganó copa y liga creo que con 40 años ya casi 39 40 años lo que no ganó con 20 años lo ganó 40 sí bueno pues de este colegio era el colegio el colegio san esteban de la escuela baloncesto de abril era este hombre y ahí bueno pues prácticamente en el colegio es un colegio de era un colegio de curas y a los 12 más altos lo seleccionaba para el equipo del colegio ahí no podías elegir a los más uno de los 12 yo no me quedé yo era alto cuando me cogieron ya no crecí más pero en ese momento pues era como si la altura fuera importante del baloncesto que va para nada ya te contaré y y bueno pues ahí ahí jugué como pude en el colegio y ahí me nació ahí sí me encantó el deporte jugué en la medida que que pude pero pero enseguida joven enseguida joven vi que me gustaba más entrenar que jugar no podía estarme callado siempre me estuve pero veía cosas y yo lo haría así yo lo haría y empecé a compaginarlo también con categorías inferiores y bueno con 26 años o 27 creo que dejé de jugar ya que solamente a entrenar y y hasta hoy pero bueno realmente que no te cogieran no me has dicho que fuera de los altos quizá eso ayudó a que te metieran más y te interesara más por entrenar no no sí sí que me cogieron ya te digo que yo era de los altos yo era pero a lo mejor era así la clase era de 22 éramos los niños allí no había niñas éramos los niños si la clase era de 20 de 22 pues a lo mejor yo era el 11 no recuerdo pero vamos había gente más pequeña que yo con lo cual pues para el equipo de cabeza porque allí era un orgullo también estar en el equipo y pues pues es un poco como obligado pero bueno luego una vez que estás dentro en barcelona el baloncesto compite con él con el fútbol en los colegios como deporte número uno es decir hay colegios que juegan más gente a baloncesto que a que a fútbol no pasa en otros sitios no pasa por ejemplo donde yo vivo en albacete los que yo jugaba al fútbol número uno sí a otras cosas pero número uno al fútbol y yo creo que la mayoría de ciudades y con esa con esa edad con 25 26 años te fijaba en algún entrenador que a lo mejor a ti te inyectara esa esas ganas de o que sí sin quererlo a decir de mirarlo es que yo quiero ser como éste de entrenador sin duda sin duda es betis la pesi si un entrenador serio que yo creo que ahora sí está en la olimpiada está con serbia por eso siempre me refiero que va a continuar entrenando la próxima temporada y que a mí me ha encantado que ha ido a él tenía un clínico en en cambrils en una localidad de tarragona que hacía estuvo haciendo cuatro o cinco años todos los años y que me acuerdo aposta a cambrils a escuchar a ese hombre y a preguntarle porque me parecía un sabio de esto del baloncesto y me gustaba muchísimo y me sigue gustando y luego a nivel nacional tenemos es que tenemos tan buenos entrenadores porque hay entrenadores magníficos tengo veo muy bien por ejemplo con con sito alonso me parece un magnífico entrenador y luego lo ha demostrado que ha hecho una temporada histórico meterse en la final acb como campos y luego bueno pues pedro martínez es uno de los mejores entrenadores a nivel nacional y a mí me gusta mucho porque es un entrenador que explica las cosas muy simples y trata de que sus equipos hagan todo lo general y todo lo importante del baloncesto lo hagan bien y con eso pues ha conseguido muchos éxitos pero ahí pero hay magníficos entrenadores en españa daniel por eso por eso tenemos buenas líneas porque hay muy buenos entrenadores 74 años tiene pezzi madre mía este no lo retira no 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 este este tiene mecha este tiene no tiene sangre este tiene mecha bueno a ver alfredo te cuento yo a todos los invitados le hago un test es opcional si te lo puedo hacer si te puedo hacer dos cositas aquí más preguntitas que tengo y ya te despido pero te vas a la pregunta te lo hago o no te lo hago es claro que te vas a partir de risa porque no tiene nada que ver con el baloncesto no es el momento de descongestión para el invitado si en algún momento está congestionado mira me tiene que esto me tiene que decir lo primero que te pase por la cabeza vale sí y ahora lo entenderás tienes que decirme una película la que quieras blade runner blade runner la clásica o la versión esta rara que hicieron no 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 la clásica harrison ford blade runner banda sonora de banda sonora de vangelis vangelis totalmente cuántas veces podido ver blade runner y runner 15 20 entre 15 y 20 no si recuerdas la primera vez que viste blade runner donde estaba así con quién no vale no recuerdo sobre qué edad o qué año sobre queda bajo vencísimo 20 y pocos años menos de 20 yo creo aún estaba jugando así sí sí yo creo que estaba jugando 20 y pocos años la primera vez que la viste ya te digo intenta situarte tuviste esta película y cuando la terminó la película tú dijiste una palabra que definiera esta película un poco de miedo miedo y por qué miedo porque es una película que a mí me gustó mucho porque pienso que algo parecido podría suceder entonces me dio un poco de como de miedo también era más joven con nexus 6 como lo llevo es que es que es que la verdad que tiene cosas un poco paranoicas la verdad que para asustarse vale sí pero da que no es una película bueno a mí por lo menos me pasó y yo creo que mucha gente que también hemos hablado del tema da 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 por pensar una película que no te deje indiferente no no y si ves la versión esta que te he hecho yo la remix ya de la no no sé la otra claro que no sé me queda tan menos que la primera o la segunda de raya más todavía si la irán era un clásico sí señor dime un libro por favor un libro muy bonito pues esto es que está este va a estar te voy a decir un libro antes leía mucho ahora leo menos hay un libro muy bonito que bajo el aro que yo recomiendo a todo el mundo que esté si no ha leído que todo el mundo que esté relacionado con el baloncesto que es un libro muy bonito bajo el aro bajo el aro cuántas veces lo has podido leer solamente una una solo una vale dime algo porque hace baloncesto y tiene muchas cosas seguro muchas experiencias para pasar en este libro pero dime una idea o algo que recuerdes tú que aunque el baloncesto está todo inventado cuando lo leíte dije pues verdad esto no había quedado yo una enseñanza o algo que que este libro te aportar hay una enseñanza muy bonita que él traslada en el libro y es que cada experiencia buena mala regular pero cada experiencia que uno tiene oportunidad es una oportunidad también para crecer eso es lo que él traslada es una de las ideas sobre las que gira el libro y es que cada experiencia es una oportunidad para crecer y hay que tomárselo así y es yo creo que es una gran verdad a ver como puño dime una canción por favor una canción every break you take yo soy mayor yo estoy viendo que no sé si soy igual de mayor que tú pero me la sé toda la que me está diciendo sí sí yo claro me estoy preocupando de que te estoy diciendo te suena mira yo te voy a decir una cosa aquí ahora que no no hay nadie a mí hace poco me echaron 33 años imagina ya y a la edad que tengo ahí lo dejo pero 33 años me echaron cuidado y nunca me han echado tampoco pues puede ser bueno pero bueno 33 años digamos que ya lo deje atrás de tiempo me imagino every break you take the police vale una canción que tú sigues escuchando sí claro en qué momentos te pones every break you take momento que está alto bajo alguna vez alguna vez no en momentos que a lo mejor yo tengo un estado de ánimo no tengo altibajos tengo esa mala suerte no me no me voy muy arriba pero tampoco me voy abajo pero me lo suelo me lo suelo me lo suelo poner o suelo suelo escuchar en general a polis a lo mejor en algún momento que estoy peor mejor después de alguna derrota o después de alguna mala noticia o una cosa mala de salud de algún que es lo peor que te puede pasar de algún conocido o de alguna familia pues ahí sí que suelo escuchar mucho a este grupo a polis que me gusta mucho una canción que no pasa de moda al prevé no pasa de moda y es verdad le gusta le gusta incluso a la gente de edad joven no adolescente esta gente que le gusta también tanto el reggaeton y es curioso porque mi hija lo ha escuchado y son canciones que gustan en general la cantas sí sí claro hombre tanto en la ducha sobre todo venga dale me vas a permitir que que por respeto a a la gente que está acostada la gente que está acostada te lo has pensado te lo has pensado si no llegas tan tarde te lo cantas hombre tú me lo dices por ejemplo después de la segunda jornada seguimos el ascenso de la prórroga pues entonces yo yo es algo que yo también así la primera que yo no voy a poner ahora a decir a la federación como tiene que ver pero es algo que lo tiene que cambiar yo en Gandía al lado de Jiria no pude ver ningún partido digo bueno esto de alguna manera tenía uno ¿sabes dónde veraneo yo? ¿en dónde? ¿en Cádiz? en Gandía ¿ah sí? no me digas y te mandan a Jiria y me mandan a Jiria yo estaba deseando digo hombre por Dios que no manden a Gandía pero bueno mira pero salió bien Jiria al final salió bien salió bien salió bien pero a mí me dio rabia porque no vi nada de esa fase final y hombre me tragué todo en Gandía pero en nuestra fase final fue curiosa porque en nuestro grupo el de el matinal luego estaba el grupo de donde estaba la oficina en Jiria por la tarde pero nosotros jugamos por la mañana y eran tres equipos filiales Bilbao que ha hecho una temporada espectacular con gente joven con muy buen juego el filial del Bilbao de ACB un equipo muy bien estructurado y que ha arrasado en el grupo norte estudiantes un equipo con tres o cuatro talentazos con Giovannetti que es un jugador que por cierto hemos intentado fichar y no hemos podido un equipazo también que también lo ha hecho muy bien en el grupo B que también ha hecho una gran temporada y luego el como tercero dentro del olivar que era el filial del Cayo o sea que nos ha tocado con tres equipos filiales y es curioso porque claro porque el equipo los partidos han tenido muchas similitudes por tratarse de tres equipos filiales y luego nosotros que también éramos joven con cosas también de equipo joven yo a ver decir verdad el temporadón que hizo Bilbao que luego en la fase final pues bueno bajó un poco de prestaciones ¿no? es que esto es como llegas al final Daniel la liga ascender de liga de Bale Plata es muy cómodo hay muchos equipos que lo han hecho muy bien y con muy buenas plantillas Aridane el mismo UCB hay equipos que lo han hecho y no han conseguido ascender porque depende mucho de cómo llegues ahí ese estado de forma con el que llegas al final y luego de la mentalidad de cómo afrontes lo que te pase porque tú puedes perder el primer partido y no pasa nada y puedes ascender como ha hecho Bisbal por ejemplo que se la jugó todo el último partido ganó y luego en la repesca y está en el de plata entonces hay que tener mentalidad no rendirse aunque te pase la primera jornada porque siempre hay oportunidad y estar pendientes cada partido y no rendirte realmente en ese sentido porque puedo hay alguna mentalidad a prueba de balas que me queda un lugar un sitio tu rincón Alfredo pues te lo acabo de decir ya rincón es Gandía si te quedas por Gandía Gandía precisamente vengo de allí o sea que a mí es un sitio que me apasiona me encanta el mar y y me encanta Gandía un sitio que cuando voy me recargan las pilas disfruto el sol el mar el clima la gente pero pero qué mal pero qué mal comunicado está con Andalucía ¿verdad? muy mal sí sí eso hay que cambiarlo joder yo fui desde Cádiz imagínate imagínate la Bisea como para luego acercarme a Giri con lo que me ha costado esta Gandía no no pero es que aparte de Gandía Giri no te creas que está al lado hay que una hora y pico una hora o así es que si voy me pierdo la otra jornada de Gandía es que no es que pueda así pero bueno es verdad que los dos grupos de Gandía han estado increíblemente igualados y chulos hasta la última jornada no se ha decidido nada hasta el último momento pero Gandía es muy grande o bueno o por lo menos a mí me pareció un sitio muy extenso pero hay un lugar un sitio un rincón en Gandía que es tu rincón tu sitio ¿cuál es? de marcamelo ¿qué hay en Gandía? no pues lo que te he comentado es en general la orilla del mar y y luego pues ahí pero bueno esto ya este cambiamos de tema porque yo te voy a hablar de un sitio que a mí me gusta pero que me gusta comer allí en Gandía en Gandía y hay un sitio que se llama con el restaurante de Carlos Escroto que es una maravilla de cocina valenciana entonces si a alguien me gusta la cocina valenciana este sitio es espectacular que es la juina de Carlos Escroto y yo lo recomiendo es un sitio que el que tenga oportunidad de ir y vaya allí a comer no le va a defraudar me lo apunto porque nunca se sabe cuántas fases finales de liga de ahora tercera fe puede hacer uno y nunca se sabe si puede volver a Gandía no será este año porque Gandía está en segunda fe pero oye nunca se sabe si hay que volver a Gandía nunca se sabe bueno oye a lo mejor o playoff o alguna cosa o algo claro como lo hace este año nunca se sabe bueno Alfredo yo ya he terminado te voy a dejar un minuto para que me digas lo que tú quieras y ya te despido este es tu minuto lo que yo quiera pero me da igual de lo que lo diga tu minuto libre lo que nunca te han dejado hablar yo te dejo pues nada yo animaría yo voy a dedicar este minuto a los que me están oyendo que seguro que lo oyen muchos pero no han tenido a lo mejor la oportunidad de que yo les entregué y han tenido esa suerte y bueno pues yo lo que lo que les quiero comentar a los jugadores es que que si de verdad tienen ilusión si les gusta esto que lo intenten que no se rindan que aunque alguien les diga que no son lo suficientemente buenos o que son problemáticos o que no tiran bien o que no que sigan trabajando que todo se puede mejorar todo se puede mejorar de igual la edad que tengas que con trabajo todo se mejora cualquier circunstancia del juego el conocimiento del juego el spacing el tiro el bote el pase todo todo absolutamente es susceptible de mejorarse con esfuerzo entonces bueno pues que no que no pierdan la ilusión y que si ellos se proponen o tienen una meta y quieren jugar en tal categoría o en tal equipo pues que lo que lo luchen que hay mucha gente por ahí que lo consigue bueno vamos a hacer hilo porque has cortado ahí con buen criterio si 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 yo tengo que proteger a mi invitado no quiero que luego vengan y le traigan por la calle de la amargura si señor que luego voy a decir joder Daniel me ha llevado ahí donde ha tenido no 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 yo te tengo que te tengo que proteger para traerte al final de temporada que seguro que va a ser muy buena yo confío en que bueno comienzas son como son pero confío en que el proyecto que hoy me lo ha explicado bien que no lo conocía tan bien confío en ese proyecto de Córdoba con el baloncesto de Córdoba y que vaya muy bien la temporada Alfredo pues muchísimas gracias y que merece muchísimo la pena el proyecto esté Alfredo o esté quien esté que hay mucha gente enamorada del baloncesto que se está dejando la vida que tienen ideas muy muy interesantes que el club tiene una estructura que parece una empresa y no te moleste porque hable tanto de mi club pero es así tengo que tengo que venderlo porque es una por algo lo dirán y que estás invitado a Vista Alegre si lo dices bueno yo estuve yo estuve trabajando en Córdoba yo estuve en Córdoba viviendo yo vivía en al lado de la avenida del aeropuerto tenía Vista Alegre yo iba al par si si yo allí todavía lo que pasa es que me pillé en retirada ya me he retirado tantas veces de jugar y yo iba allí a la piscina al gimnasio de Vista Alegre no sé cómo estará ahora la instalación está todo un punto en Vista Alegre es un complejo si si claro lo que pasa es que yo marché de allí en el año 2013 supongo que ahora ha mejorado porque han pasado 11 años pero ya estaba muy bien ya estaba muy bien sí y luego se han ido se ha ido adaptando y han hecho mejoras y el Palacio Deportes es una es una digamos la joya de la corona de la instalación deportiva aparte del estadio el Palacio Deportes es una maravilla mira y si conoces Córdoba yo estoy enamorado yo lo único que le fallaba es que no había playa por eso me vine a Cádiz efectivamente pero si tuviera playa ya perfecto aparte que las playas de Cádiz son las mejores claro es cierto yo es que tampoco me tengo que ir a otra entre Gandía y Cádiz digo hombre Cádiz está más cerca pero tirando de memoria el Salsa Musa jugaba en aquella época creo sí efectivamente lo que no recuerdo es si estaba en bronce o no recuerdo cuando era Salsa Musa creo que cogió una plaza porque me decía la gente Alfredo que esto es una maravilla que es el primer ascenso deportivo que Córdoba nunca ascendió deportivo a la cancha a categoría profesional que la otra vez que se estuvo fue de despacho digamos porque se cogió la plaza y creo que fue sí que fue en el bronce en la categoría hasta que se quedó que luego desapareció es lo que no recordaba ahí pues nada Alfredo lo dicho esto es la invitación espero poder escaparme a ver algún partido esta temporada y ya nos conocemos personalmente y te saludo ojalá me encantaría señoras y señores despedimos al entrenador de Córdoba sur de Golocesto a Puerto Córdoba y notificado en el aire disfruten del Golocesto buenas noches ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!